Lo de hoy, migración de México y el gobierno de Estados Unidos rescatan a un poblano perdido por días en el desierto de Texas. Ante el paquete presidencial contra la carestía, los diputados panistas lo consideran insuficiente. Empresarios poblanos lo califican de positivo. Hallan el cadáver de una mujer ejecutada en la barranca de San Aparicio, en los límites de Puebla y Tlaxcala. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre cómo crear contenido atractivo para tus redes sociales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo en esta tarde de miércoles 4 de mayo de 2022. Y bueno, pues estamos en todos estos asuntos que el día de hoy se presentó el paquete para combatir la inflación y la carestía. Lo presentó el presidente de la República en Palacio Nacional. Ahí estuvo con empresarios más de 30, muchos de ellos dueños de empresas y algunos representantes de consorcios como Walmart, como Bimbo y presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Coparmex. En fin, el tema fundamental es evitar que siga subiendo los precios fundamentalmente de 24 productos de la canasta básica. El gobierno de la 4T firmó este 4 de mayo un pacto contra la inflación con la iniciativa privada similar al que firmó Miguel de la Madrid en 1987. Pues el asunto básicamente, el acuerdo entre el presidente López Obrador y empresarios, incluye homologar el precio de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional para los próximos seis meses. Cheque usted qué productos están contemplados. Aceite de canola o de maíz, arroz de grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate, saladel, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardinas en lata, tortilla de maíz y zanahoria. Esos son los 24 productos que, así como los compra usted hoy en el mercado, deben permanecer los próximos seis meses. Vamos a ver si se consigue, si lo logran, la verdad es que se le dará un, se detendrá el aumento y la carestía de los precios, pero en algunos casos los productores, vamos a ver qué es lo que dicen, porque fueron las grandes empresas las que quedaron, por ejemplo, las que producen el atún enlatado, pues ellos dicen que sí lo van a mantener. Bimbo dice que va a mantener el precio del pan blanco, sí, nada más ese, el único. Y así, así algunos, algunos empresarios se comprometieron y, en fin, vamos a ver, ojalá, ojalá estas cosas funcionen y funcionen bien para la economía de nosotros, de la casa, del día a día. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la XEG, la 1280, aquí en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. También nos escuchan y sintonizan a través del 93.5, la que buena, de Ciudad Cerdán. También estamos transmitiendo en la Sierra Norte, en Radio Jicotepec, 92.7 y en el 570, y en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. Hay quienes nos hacen el favor de sintonizarnos y escucharnos a través de www.lodehoy.com.mx y en redes sociales estamos como LDH Noticias. Y ahí nos encuentra precisamente en Facebook, en Instagram, Spotify, Twitter y en nuestro canal de YouTube, todo como LDH Noticias. Y vamos a ver las reacciones que hay en Puebla con respecto a este pacto presentado esta mañana por el presidente López Obrador, que, por cierto, mañana estará en Puebla en la... Hoy llega en la noche, duerme aquí en Puebla, pero mañana muy temprano a las 6 están a 25, zona militar. Y le digo esto porque viene precisamente de este evento tan importante en Palacio Nacional. Y ya hay reflejos, ya hay reacciones aquí en Puebla en torno a este pacto contra la inflación y la carestía. Te escuchamos, Alma Méndez. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Lodehoy. Pues te comento que la canina en Puebla celebró el paquete contra la inflación y carestía presentado este día por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que mediante un boletín de prensa, el titular de este organismo empresarial, Carlos Samoso Alasio, dijo que en este momento donde existe incertidumbre por el excesivo aumento de insumos de todas las industrias, eso es fundamental, las excepciones para detener la escalada de precios. Y bueno, destacó que el aumento de la producción de granos y la reserva de maíz, dijo que de lograr ser que frenarán costos que actualmente absorben los agricultores y la industria restaurantera, por lo que estas medidas dentro del PASIC constituyen un buen mensaje. Enfatició que la Canirec y sus afiliados harán lo que les corresponde, como es mantener los precios de las cartas a la medida de lo posible, comprar con productores locales y mantener la calidad de sus procesos y productos terminados. Y bueno, pues asimismo comentarte que señaló que ve con optimismo el aumento de la estrategia de seguridad en carreteras y eso también ayuda a que los precios no se eleven. La información, Fernando. Bueno, y además se garantiza que en seis meses no va a subir el peaje de las carreteras, que va a haber mayor seguridad, también se compromete el gobierno a no pagar el porte. ¿Te acuerdas ese nuevo impuesto que tenían que pagar quienes trasladaran productos, especialmente los que son dueños de un camión, que son choferes y dueños y que nada más tienen una unidad o dos y que tenían que pagar un impuesto alto y tenían que hacer una serie de recursos? Bueno, pues ellos tampoco se quita esto. No va a haber, entre otras cosas, aranceles para los fertilizantes que se importen. En fin, medidas que también toma el gobierno para esta distribución y para conseguir que esto se lleve adelante. Así es que vamos a ver, ojalá, ojalá. Y como dicen los empresarios, esto se refleje en los precios y que ya no sigan subiendo más. Estamos al 8%, más o menos de la tasa inflacionaria, la más alta. Y por cierto que hoy la reserva de los Estados Unidos subió medio punto las tasas de interés porque la inflación en los Estados Unidos desde la década de los 80 del siglo pasado no estaba tan alta como está en estos días. Así es que ahí está el tema de la economía y el tema precisamente de la inflación que algunos dicen es el impuesto de los pobres. Gracias, Alma. Seguimos el panierta, Fernando. ¿Qué opinan a la oposición sobre el tema del pacto contra la inflación y la carestía? Aura Navarro nos informa. Gracias comentarles que legisladores federales del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión pues este día consideraron que para las condiciones del país el paquete contra la inflación y la carestía resulta insuficiente y se traduce pues así en un fracaso más del modelo económico para el país y bueno, es lo que está siendo impulsado precisamente por el actual gobierno federal. Al fijar pues dijeron un precio de garantía solo para 24 de los 40 productos necesarios que forman parte de la panaza básica y es que fue el legislador poblano Humberto Aguilar Coronado quien detalló que eso apenas representa el 13% de los productos que componen el índice nacional de precios al consumidor con el que se estima pues de manera mensual la inflación del país. Escuchemos. Bueno comentar Fernando también que recriminaron que esta nueva propuesta de apoyo pues no tendrá, no detendrá así la pobreza alimentaria ya que de acuerdo a los datos del Coneval pues la panaza alimentaria básica incluye como te decía pues más de 40 productos y esta propuesta pues solo contempla 24 a trayecto Aguilar Coronado destacó que la política agropecuaria del poder federal también se considera como un fracaso y eso se evidencia con la intención de ampliar pues la producción de granos extendiendo de 5 a 9 estados pues el programa de fertilizantes para el bienestar cuando se tiene pues así en comparación pues una caída en la cosecha de productos de al menos un 20% según los datos del propio gobierno federal, Fernando. Muy bien, bueno pues ahí está la posición del Partido Acción Nacional por cierto en el Congreso local que hay sesión se presentaron la oposición y bueno hubo debate y el coordinador de la mayoría el diputado Sergio Salomón fustigó que la oposición hubiera metido en el debate de la discusión este asunto de la lucha contra la carestía y dice que lo único que quieren es opacar la visita del presidente el día de mañana. Así es, Fernando. Y bueno, incluso comentarte que también hubo unos señalamientos que se dieron en cuanto a la propuesta presidencial de la reforma electoral esta comentarte, Fernando, que provocó un enfrentamiento también verbal entre los coordinadores del PAN Eduardo Alcántara Montiel y de Morena Sergio Salomón el primero acusó de un sabotaje electoral y bueno, en respuesta el representante del partido Ginda pidió a la oposición evitar darse golpes de pecho pero también evitar pues manchar así la visita que se tendrá el día de mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador para la batalla del 5 de mayo la mesa de seguridad y su mañanera. Escuchemos. Sí. Bueno, comentar, Fernando, también que haciendo uso de la tribuna en el pleno del Congreso local, el panito fue primero en descalificar que esta reforma presidencial pues está hecha a base de rencor electoral y pidió a los mexicanos pues no dejarse engañar con la desaparición de las diputaciones plurinominales a estos desperegrinas, respondió a la oposición que le está doliendo que precisamente el poder se ve alto, le hablo con la verdad a los mexicanos pero sobre todo que estos grupos opositores son los que están perdiendo y bueno, lo que por muchos años tuvieron como privilegios para unos cuantos y fue así como mientras Eduardo Alcántara pedía a los mexicanos que no dejarse engañar con el anuncio bonito para comprar barato y luego salir más caro, ¿cómo es esto de peregrina? Pues insistía en evitar los técnicos barrulleros que solo buscan dar la vuelta al pueblo para seguir privilegiando a las clases que ostentan por años pues el poder, Fernando Bueno, intenso el debate ahí en la cámara Muchas gracias Gracias Y por otra parte vamos con el compañero Silvino Coate quien nos comenta sobre el presidente municipal Eduardo Rivera Te escuchamos, Silvino Informarte que el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que no fue invitado a participar en la mesa de seguridad federal entre el gobierno de Puebla y el presidente Andrés Manuel López Obrador Rivera Pérez comentó que el único a lo que asistirá es el acto protocolario que es el desfile 5 de mayo y bueno, Rivera Pérez indicó que en caso de que reciba una invitación asistiría y también pediría mayor coordinación de seguridad Escuchemos parte de lo que menciono Desde el momento no hemos sido convocados a ninguna reunión Tengo entendido que estaremos invitados al evento seguramente sí, porque es un tema de protocolo pero algunas otras reuniones hasta el momento no hemos sido convocados Si llegara a haber esta invitación por parte de la federación o del gobierno del estado pues estaremos planteando la situación que estamos viviendo en Puebla y fortalecer esta estrategia de coordinación Lo primero que tendríamos que señalar es agradecer la presencia el apoyo de la Guardia Nacional del Ejército Mexicano de la Fiscalía a nivel federal Bueno, comentó que también tendría que tener mayor coordinación de seguridad con el municipio de Puebla Sin embargo, también por otro lado señala que también está a favor de que la Guardia Nacional, al igual que la Sedena ya tenga presencia en distintos incidentes que han ocurrido en el municipio de Puebla Fernando Bueno, pues ahí está este asunto que no asiste a la mesa por lo menos no está invitada hasta este momento quizá más tarde le llamen y le digan que por supuesto que lo van a integrar a la mesa de seguridad que presenta, que encabeza el presidente y que hace todos los días allá en Palacio Nacional y ahora la trasladó a Puebla porque va a estar aquí en las ceremonias del 5 de mayo y hay que recordar que en otros años en otras visitas presidenciales si ha estado Claudia Rivera Vivanco ¿no? Estaba, era la presidenta municipal y ella ahí sí asistía pero bueno, vamos a ver esperemos que le llegue la invitación a Lalo Rivera Oye, por otra parte cuéntanos ¿qué hay sobre el tema del transporte? el gobernador hoy habló de este asunto comentarte que el gobernador Miguel Barroza Huerta dio a conocer que la mayoría de las cámaras de seguridad que se instalaron anteriormente en el transporte público son compartibles con el nuevo sistema que busca instalar la Secretaría de Movilidad y Transporte por ello los transportistas no tendrán que abrir un nuevo equipo Barroza Huerta aclaró que lo único que tendrán que realizar los transportistas es la conexión a internet para el funcionamiento de las cámaras y botones de pánico además de su vinculación con el C5 dijo que actualmente la Secretaría de Movilidad está realizando la revisión de todos los autobuses y combis para contabilizar cuántos tienen el equipamiento el titular del Poder Ejecutivo reiteró que su administración no va a emitir concesiones irregulares además de que en caso de que haya este tipo de concesiones serían canceladas aseguró que está en proceso de la regulación del transporte público ya que la administración anterior perdieron diferentes permisos mismos que actualmente se están regulando Fernando Muy bien, bueno pues es el tema del transporte público que además es fundamental para la seguridad el hecho de que las cámaras y que todo lo que se dijo desde el principio que se iba a hacer y no se hizo pues ahora sí se cumpla no van a tener que gastar en más equipo los transportistas que ya las habían puesto hay ahora nada más que adecuarlas para que se contacten directamente al C5 ¿es así? Efectivamente y bueno también para concluir comentaste que el gobernador Miguel Barroza Huerta aseguró que en Puebla no hay presencia de cárteles nacionales que tengan control de las actividades delictivas y lo único que ocurre en la entidad poblana es la introducción de droga de otros estados según el mandatario poblano las drogas que llega en Puebla es de cárteles nacionales que se encuentran instalados en diferentes estados del país pero no radican como tal en la entidad aseguro que las diferentes detenciones que se han realizado son de bandas delictivas que tienen vínculo directo con cárteles nacionales escuchemos parte de lo que señala el gobernador en Puebla de cárteles nacionales que controlen la actividad delincuencial no los cárteles nacionales introducen la droga en Puebla ese es el hecho general claro la ramificación en grupos delincuenciales familiares bandas bueno también expuso que hay condiciones de seguridad que se vuelven un poco complejas cuando la policía municipal tiene vínculo directo con las actividades delictivas aseguro que en el caso de Caplan de Soto ya iniciaron la ciencia de bandas criminales por lo que espera que en próximos días se tengan mejores resultados Fernando muy bien muchísimas gracias buena tarde buenas tardes y mi compañero Uriel Mendoza nos informa de que esta mañana hubo un macabro hallazgo en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparecio aquí en la capital poblana una mujer sacrificada ejecutada con un tiro en la cabeza Uriel muy buenas tardes Fernando también en otra información en el mismo sentido de la nota roja con el tiro de gracia localizaron el cadáver de una mujer en una barranca de San Sebastián de Aparecio los hechos se registraron durante el transcurso de la mañana de este miércoles al fondo de un canal ubicado muy en particular en la calle Manuel Ávila Camacho de esta junta auxiliar entre los límites en este caso del estado de Tlaxcala y nuestro estado fue localizado el cuerpo de esta mujer vecinos de dicha junta auxiliar lo reportaron al 911 ubicado ubicando pues ahí dando la referencia que parecía ser pues el cuerpo de una mujer sin vida al fondo de una pendiente ante ello pues bueno ahí vimos la presencia de los elementos policíacos se movilizaron hasta ese punto y bueno confirmaron con el paso de los minutos este reporte una vez ahí indicaron que el cuerpo sin vida era de una mujer la cual presenta pues huellas de violencia a simple vista y se mantiene hasta este momento en calidad de desconocida al momento de su hallazgo la mujer vestía una sudadera de color gris y chaleco rojo y un pantalón de mezclilla y bueno en tanto el perímetro de seguridad se amplió para esperar por las diligencias del levantamiento de cadáveres de acuerdo hasta el reporte que teníamos hasta hace algunos minutos Fernando muchas gracias Uriel son las 2 de la tarde con 17 minutos 2 de 17 lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos Movimiento Naranja el futuro está en tus manos Upesic Chakang Vashqiu Chu Dianta Kabeche Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Upesic Chakang Upesic Mako Movimiento Ciudadano Fentanilo Heroína Cocaína Piedra Cristal No importa qué droga química te metas de todas formas te destruyes pero la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada Gobierno de México Lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy mantente conectado Siempre es un gusto saludar a Fernando Thompson que nos acompaña todos todos los miércoles y esta mañana el director esta tarde el director general de Sol Dig el maestro Fernando Thompson en Puebla Tecnológica nos habla sobre cómo crear contenido atractivo para tus redes sociales ojo escuche escúchalo si eres joven si eres adulto y tienes redes sociales de la manera de generar contenidos que se vuelvan atractivos para que le den like lo retweeten para que tenga vistas en fin vale la pena y Fernando Thompson sabe de lo que te habla Fer muy buenas tardes ¿qué tal amigos? hoy vamos a platicar de cómo crear contenido atractivo para tus redes sociales la verdad es que no es nada nuevo que las empresas están utilizando las redes sociales para interactuar con sus clientes sin embargo queda claro que la gran mayoría de los negocios utilizan o Facebook Instagram TikTok o Twitter y lamentablemente no obtienen los resultados esperados si tú tienes un negocio y utilizas redes sociales en la cápsula de hoy lo que te voy a traer son consejos para que puedas generar contenido mucho más atractivo primero tienes que llamar la atención entonces busca crear conexiones con las personas de tu audiencia es decir la forma que te comunicas tienes que pensar que ha ido evolucionando que ha ido cambiando entonces conforme va avanzando por ejemplo el confinamiento por COVID pues tú tienes que entender que tienes solamente algunos segundos para captar la atención de las personas la otra ten muy claro a quién le quieres hablar tienes que definir la persona comprador o el buyer persona como dicen los americanos es decir el perfil de tus clientes eso es imperativo un buen inicio es que tú analices por ejemplo a tus clientes actuales observa por ejemplo las métricas de tus redes sociales qué alcance tienes con la interacción que genera tus contenidos y no olvides que la gran mayoría va a ver contenido desde un smartphone no desde una computadora entonces desde ahí tienes que empezar a considerar que si saturas mucho de texto o las medidas de tus materiales son muy pequeñas pues no va a ser muy bueno obviamente también tienes que tener creatividad tercero todo material sirve pero los videos son mucho mejor entonces cuando tú realizas videos para tu contenido busca siempre que sean visualmente activos me refiero a que que no dependan del audio para comunicar lo que necesitas recuerda que inicialmente la enorme mayoría de las personas no va a tener el audio activado en el smartphone cuando empiezan a ver el video entonces piensa que no va a utilizar audio la otra es considera que los videos verticales son una mejor opción en la forma natural en que los usuarios siempre sostienen sus equipos no los ponen horizontalmente la gran mayoría no entonces que sean muy cortitos también es una característica importante y las imágenes ayudan mucho a que una marca sea tan interesante como las personas más influyentes en cada kit que pongas la siguiente es detrás de cámaras y el contenido de los seguidores hay una muy buena opción donde tú por ejemplo puedes mostrar cómo es tu operación detrás de cámaras o sea muestra lo que te hace único a tu servicio a tu producto que te hace especialmente inigualable el ver detrás de tu marca por ejemplo que hay personas que contratas que estás generando empleos eso genera una conexión con la audiencia y también te permite que los seguidores interactúen compartiendo tus materiales y anímalos a que te etiqueten y que tengan una participación en tus historias ahora por dónde empezar yo creo que puede parecer un poco obrumador iniciar pero también yo creo que también es más simple de lo que te imaginas o sea inicia por ejemplo con ese ejercicio explícale a uno de tus amigos de qué se trata tu negocio cómo imaginas que van a ser tus clientes cómo lo describes cómo vas a diferenciar tu marca del demás y ahora piensa en tu pieza de contenido qué esperas lograr con cada una de tus publicaciones en redes sociales vas a generar ventas qué tipo de conversiones esperas quieres llamadas quieres mensajes quieres clic en tu sitio en fin antes de comprar o descargar herramientas siéntate a diseñar primero tu estrategia de contenidos para que inicies con el pie derecho esta aventura y así mismo no olvides mirar atrás periódicamente para evaluar el desempeño de las decisiones acerca de tus campañas nos escuchamos la próxima semana importante no pues lo puede escuchar además y lo puede volver a leer a ver a Fernando Thompson y escucharlo en www.lodehoy.com.mx ahí está la cápsula de Fernando Thompson vámonos con información de mi compañera Alma Méndez y este este es un hecho muy muy relevante porque un poblano de Tecamachalco que buscando el sueño americano tomó una decisión una decisión que después él calificó de mala decisión pero que al final de cuentas está ya nuevamente aquí con su familia de ello nos informa mi compañera Alma Méndez te escuchamos Alba gracias Fernando pues comentarte que el titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla David Méndez Martí dio conocer que este bueno pues se rescató a un migrante poblano que estuvo extraviado por día en el desierto de Texas y bueno pues mediante su red social de Twitter el funcionario federal detalló que este rescate se dio gracias a la coordinación entre la autoridad de Estados Unidos así como de México y bueno pues su parte Giovanni N originario de Tecamachalco mencionó que siempre quería darle lo mejor a su familia pero por falta de oportunidades decidió ir en busca del sueño americano al principio pensó que sería fácil atravesar el desierto por lo que se aventuró y se fue solo sin embargo conforme seguía caminando y sin agua y sin comida se desesperó al ver que no llegaba a ningún lado y bueno pues al ver que tenía un poco de señal en su celular y bueno pues en un último suspiro decidió marcarle a su familia donde pensó que iba a morir y bueno pues a pedirle perdón a su hijo por tomar malas decisiones y obviamente pues por dejarlo sin pagar y bueno pues la familia lo alentó a seguir adelante y bueno fue como entonces la inmigración bueno pues obviamente se comunicó con él y bueno pues hicieron el operativo lo rescataron obviamente esto fue mediante inmigración también de Estados Unidos y bueno pues obviamente él recibió la mejor atención por parte de las autoridades y bueno pues él estuvo recibiendo atención médica para poder recuperarse y obviamente pues estar nuevamente en su tierra que es Ticamachana esto es parte de lo que comentamos Dios y todo vi unas pequeñas luces a lo lejos y era inmigración americana y me levantaron me ayudaron me apoyaron me brindaron la mejor atención de todas para hacer mi proceso migratorio en ese momento cuando yo salí nuevamente el licenciado Humberto se puso en contacto conmigo ¿cómo estás? ya saliste? quien está contigo y ahí fue donde me dijo que tenía yo que venir al Instituto Nacional de Migración en la área de repatriación porque aquí me están dando atención médica me están dando me están apoyando para ver la forma más segura más comentaste Fernando que así mismo exhortó a todos los con nacionales precisamente a tomar una decisión en caso de querer viajar a Estados Unidos bueno pues que no la hagan solos y bueno de preferencia no dejan solas obviamente a la familia para que esto no vuelva a suceder la información imagínate que tremenda experiencia la que vivió pero afortunadamente ya está en casa hay que reconocer buen trabajo de migración de México y por supuesto las autoridades de los Estados Unidos gracias Alba seguimos al pendiente Fernando y hoy el presidente municipal de Puebla presentó el Atlas de Riesgo Municipal ya actualizado cuéntanos de ello Silvino Coate informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó la presentación de la actualización del Atlas de Riesgo para el monitoreo de 45 ríos y barrancas más a 37 zonas sísmicas el alcalde indicó que se habilitó un tablero de control digital que va a permitir en tiempo real las emergencias en materia de prevención civil como la descripción gráfica de los incidentes diarios esto pues mediante GPS el análisis y la apreciación de la región más el monitoreo de las estaciones indicó que el de riesgo y el tablero de control digital permiten organizar mejor los recursos del ayuntamiento y agilizar la atención de las emergencias principalmente porque Puebla está en una zona sísmica y volcánica el alcalde indicó que la finalidad es elaborar y mejorar las estrategias para recibir los riesgos naturales por ello se deben tomar decisiones y medidas anticipadas indicó que en próximos días este Atlas estará disponible para que lo puedan consultar de manera pública escuchemos parte del mensaje que señala el alcalde implementado nuevos programas y herramientas para la prevención y atención de fenómenos naturales por eso nos es grato presentar a la opinión pública el Atlas Municipal de Riesgos actualizado un instrumento que nos va a permitir conocer de manera puntual nuestro territorio detectar los peligros y las vulnerabilidades intervención el director de Protección Civil Gilberto González de Ayoke el Atlas Municipal tiene un tablero de control esto que permite tener pues una una visualización de el incidente o el lugar que es riesgoso para la población y una vez detectado se actúa de manera inmediata Fernando bueno pues ahí está nuevo con nueva tecnología y ya actualizado el Atlas de Riesgo de la capital poblana gracias Aure Navarro que dice la diputada Genoveva Huerta sobre el tema de la violencia bueno no está mi compañera Aure Navarro a ver ya la tenemos en la línea Aure Navarro te escuchamos Aure gracias comentar que para la diputada federal del PAN Genoveva Huerta y llegan las manos decisiones que toman los gobiernos encabezados por Morena pues se han llevado a los estados y el país pues a tener una delincuencia desbordada que bueno administraciones panistas están tratando de contener destacó que todo México está sembrando por la inseguridad y Puebla pues es ejemplo de lo que está ocurriendo por lo que considero importante luchar para recuperar el recurso que era entregado a través del programa de fortalecimiento para la seguridad conocido como Fortasex para que lo vuelvan a tener por los municipios escuchemos más violentos a nivel nacional ustedes pueden ver no solo contra las mujeres contra los periodistas contra todos realmente la inseguridad está desbordada a nivel nacional nunca habíamos visto un Zacatecas como se está viviendo un Michoacán un Veracruz la verdad es que al final todo México está cimbrado por la inseguridad y Puebla pues por supuesto que no va a ser la excepción pero que si se necesita recuperar el recurso que quitaron en Cámara de Diputados para que los municipios tengan posibilidades y es que bueno Huerta Villegas mencionó que ejemplo de la inseguridad que se tiene en los estados incluido Puebla pues no solo son los levantones sino también las denuncias que se han registrado sobre el cobro de piso que la delincuencia organizada pues hace a comerciantes del centro juntas auxiliares o colonias de la capital y municipios del interior del estado y bueno así también las situaciones que se dan de asaltos al transporte público Fernando bueno pues ahí está las preocupaciones de Acción Nacional vamos a ver esperemos esperemos que no crezca todavía más la inseguridad en nuestro estado gracias gracias son las 2 de la tarde con 30 2 y media lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos el espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población la radio y la televisión difunden contenidos y por ley deben respetar los derechos de las audiencias que son derechos humanos pluralidad igualdad diversidad ideológica no discriminación derecho a la información libertad de expresión y otros más conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer CNDH y AMDA los alimentos naturales ya se vieron ganadores los del atlético chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores recuerda revisar el etiquetado haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud come como nosotras y ponte saludable pura vitamina lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy las ideas y los hechos se comparten en la entrevista bien y este miércoles me he atrevido a molestar a Pepe Anán conocido comentarista analista del fútbol mexicano y un amplio conocedor del Puebla de la Franja que nunca dejaste de apoyar Pepe Anán aunque ya en los últimos partidos como que cayó un poco y por eso vamos al repechaje el próximo domingo y sé que estás en la feria preparando en línea deportiva gracias por estos minutos Pepe muy buenas tardes Don Fernando ¿cómo está? muy buenas tardes un buen saludarlo como siempre a usted y a todos su auditorio para mí es un placer poder platicar con ustedes Pepe el fútbol mexicano tiene lo suyo pero esta es la mejor etapa ¿no? del fútbol cuando entran ya al pues ahora el repechaje para que haya más equipos compitiendo para entrar a la liguilla pero el Puebla está aquí aunque siempre pensamos al principio que iba a estar entre los primeros cuatro no fue así pero va ahora contra Mazatlán danos detalles pláticanos de esto que está en la franja y que todo parece indicar que va a haber lleno el próximo domingo en el Cuauhtémoc sí, debe de haber lleno obviamente bueno pues el Puebla sorprendió al principio de temporada porque no hay que olvidar este don Fernando que este equipo al principio pues no se esperaban grandes cosas se esperaba que pudiera pudiera por ahí aspirar a meterse a un repechaje por ahí del lugar once, doce sabemos que en este fútbol mexicano califican doce de dieciocho pero bueno pues empezó muy bien el Puebla las primeras nueve jornadas fueron excepcionales y llegó incluso en algún momento a ser superlíder del torneo por algunas fechas después se mantuvo mucho tiempo en el número tres en el lugar número tres para que precisamente en la última jornada y cerrando el torneo con tres derrotas consecutivas cayera al quinto lugar y tuviera que verse obligado a jugar repechaje que en este caso tendrá que hacerlo frente a su hermano el Mazatlán que vendrá a Puebla el próximo domingo a las cinco de la tarde a enfrentarlos acá y bueno pues ahí la televisora tendrá que ver qué equipo le conviene más veremos si hay desdazo veremos si los dejan jugar a navaja limpia habrá que ver este don Fernando pero bueno pues el Puebla creo que el Puebla y el Arcamón han hecho mucho con poco esa es la verdad de las cosas y creo que hay que reconocerlo aunque hoy haya gente que se sienta decepcionada porque el Puebla perdió los últimos partidos me parece que es lógico que los otros equipos también aumentan su nivel mejoran su rendimiento y bueno y el Puebla pues también había dado la sorpresa también ya lo estudiaron y ya no es fácil esperemos que se pueda retomar ahora en este repechaje frente a Mazatlán que se le pueda derrotar y que el Puebla pueda entrar de manera de manera directa a lo que será obviamente ya la liguilla del fútbol mexicano por lo pronto el Puebla de la Franja tiene la ventaja de jugar como local de alguna manera es una ventaja aunque como bien dices es su hermano pues porque los dos son propiedad del grupo de Ricardo Salinas ¿no? esa es la razón del grupo Salinas así es entonces vamos a ver como quedan yo creo que en aras del deporte pues que jueguen y que gane el mejor eso es lo mejor ahora Mazatlán terminó muy bien porque creo que ganó los últimos cuatro partidos sí con sus bemoles don Fernando habrá que ver enfrentó al Atlas que tiene relación también con grupo Orlegui hay una sociedad entre TV Azteca y grupo Orlegui con el Atlas enfrentó también al peor equipo de la liga que es el equipo de Juárez que acabó pagando la multa más cara enfrentó al Santos que también es de que también es de grupo Orlegui enfrentó al Puebla que es de que es de TV Azteca y recuerde usted que se hablaba de que tendrán que pagar una multa de 33 millones de pesos yo sí digo que mejoró el Mazatlán bajo el mando de Gabriel Caballero con la llegada de Caballero pero habrá que ver realmente cómo se desarrolla el partido este próximo domingo donde nos daremos cuenta si este equipo de Mazatlán era de adeveras o simplemente se le echó la mano para no pagar la multa pues sí 33 millones no es cualquier multa y ahora en el resto de los partidos de este repechaje cómo debemos esperar qué vamos a ver hay unos que están muy buenos algunos juegos por ejemplo el último creo que es Chivas recibe a Pumas a Pumas un Pumas que estará jugando el tema de el tema de Conca Champions frente al equipo de Seattle precisamente hoy y bueno pues que va a llegar pues cansado que va a llegar pues lastimado los Pumas seguramente pero bueno también es otro equipo que bajo el bando de Lilini ha hecho mucho don Fernando con poco que no se esperaba y terminó por meterse al final también al repechaje habrá que ver también jugará el domingo y aún a Chivas que también resurgieron bajo el mando de Ricardo Cadena que suplió a Michele Año y que también terminó ganando los últimos partidos de la temporada y un Chivas que bueno pues que ha ilusionado a sus seguidores el América también que terminó por calificar al final de esos equipos que cambiaron técnico y bueno para mí los cuatro locales don Fernando son mis favoritos los cuatro locales que van a disputar hay que recordar que el repechaje se juega a un solo partido en la casa del que está mejor ubicado estamos hablando de Monterrey que son favoritos los cuatro locales estamos hablando de Monterrey que es uno de los que juega el sábado Monterrey por supuesto estoy hablando de Chivas a pesar de que juega con Pumas estoy hablando de Puebla que juega el domingo aquí a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde estoy hablando de Cruz Azul que va a enfrentar al Necaxa ah no bueno pues ojalá y esos cuatro esos cuatro y los cuatro que ya calificaron va a ser una gran liguilla sería una gran liguilla hay que ver si pasan las Chivas obviamente Cruz Azul que es otro equipo grande yo esperaría que el Puebla que el Puebla pasara don Fernando y bueno pues si pasa Chivas o pasa Pumas pues también va a ser son dos equipos grandes del fútbol mexicano que van a enfrentar a equipos muy fuertes como Pachuca como Tigres como es el mismo Atlas que es el campeón defensor del fútbol mexicano y obviamente el que el América que de estar hace dos meses en el último lugar de la tabla escasos dos meses después termina en el cuarto de la tabla no bueno ese parece un milagro pero más bien echaron al entrenador y las cosas cambiaron para que vea usted que en el fútbol mexicano mandan los jugadores y cuando los jugadores no quieren jugar o no le quieren jugar a un técnico pueden hacer las directivas lo que quieran que es imposible cuando están a gusto los jugadores juegan ¿Qué es lo que parece que pasa en Puebla con Larcamón? Con Larcamón los jugadores lo quieren hay una gran unión adentro del grupo hacia el interior en el vestidor aquí el problema en Puebla se ha venido lo he venido escribiendo en los últimos en las últimas semanas el problema que hay con la directiva empleada que tiene aquí el equipo donde quieren imponer su ley donde inician campañas negras contra algunos jugadores por no someterse a sus designios y bueno eso ha creo que perjudicado un poquito al Puebla también pero yo creo que el grupo es más fuerte que todas esas situaciones y esperemos que esperemos don Fernando que den un buen partido un buen espectáculo el próximo domingo y que estemos hablando de que el Puebla pasa a la liga Claro el pantalón largo aquí metiéndose queriéndose meter a la cancha qué pena ¿no? y qué lástima ya en otro momento platicaremos de eso y hay que platicar de lo bueno y lo bueno son los jugadores y lo que vamos a ver el domingo pues hay que estar pendientes y ya nada más para despedirnos Pepe Anán ¿quién gana hoy? ¿Manchester o Real Madrid? ¿Ya están jugando? Yo esperaría que el Real Madrid don Fernando y bueno obviamente siempre el corazón de los mexicanos está un poquito más cerca de España ¿no? que de los equipos ingleses ¿no? obviamente la ventaja la tiene el Manchester pero bueno Real Madrid ha demostrado ser una bestia ¿no? una bestia en el buen sentido de la palabra en este torneo que es donde parece que le cae como anillo al dedo y donde ha demostrado que su grandeza es infinita en ese torneo es un gran ganador el Real Madrid vamos a ver si esta tarde noche allá en España termina por alcanzar pues ya están jugando van 0-0 hasta el momento vamos a ver estamos a punto de terminar el primer tiempo y va en el Manchester lo dirige un español ¿no? Sí Pep Guardiola ¿no? un viejo conocido que dirigió precisamente al Barcelona durante muchos años y que le dio también muchos títulos a este equipo español está muy bien dirigido el Manchester y vamos a ver si a este Real Madrid que ha ganado todo también pues le alcanza ¿no? esperemos que así sea don Fernando vamos a estar pendientes Pep Anán que gusto y éxito en la línea deportiva de esta tarde que te voy a escuchar a partir de las 3 estamos aquí en la feria los invitamos a que vengan aprovecho su espacio si no es mucho abuso para invitar a la gente que venga que venga a la feria de Puebla a visitarla y desde aquí estaremos transmitiendo el programa de línea deportiva ahí vamos en línea deportiva que además otra cosa yo la voy a decir aprovechándote aquí Pepe siempre das regalos y eso pues vale mucho la pena también vamos a tener regalos por supuesto para la gente algunos obsequios y bueno pues será un gusto poder tener aquí a los radioescuchas y poder convivir con ellos un ratito ahí te alcanzo Pepe gracias gracias don Fernando un abrazo muy buena tarde Pepe Anán titular de En Línea Deportiva hoy comentándonos aquí sobre el tema del fútbol que el domingo ya el pueblo va esperemos que pase a la liguilla ganándole al Mazatlán Silvino Coate para el desfile para el desfile del 5 de mayo ya todo listo y también también los vendedores ambulantes o los toreros ¿no? algunos sí se establecen pero algunos andan vendiendo a lo largo del desfile Silvino comentarte que para el desfile el 5 de mayo se contará con la presencia de ambulantes sin embargo esos serán regulados según lo informó el secretario de Gobernación Municipal Jorge Cruz Lepe quien dijo que los comerciantes informales tendrán que pagar un permiso para que el ayuntamiento pues les otorgue esta presencia el funcionario estatal aclaró que hasta el momento el ayuntamiento aún no ha entregado permisos para los ambulantes ya que estos se otorgarán el mismo día del desfile que es este jueves 5 de mayo indicó que los productores productores podrán estar presentes con puestos pequeños o solamente productos en la mano en este mismo sentido dijo que por parte de la Secretaría de Gobernación Municipal serán 100 elementos que se destinarán para la vigilancia y control de los asistentes además se contará con la participación de 140 naranjitas que se colocarán en el último contingente del desfile esto para realizar acciones de limpia por su parte el secretario de Turismo y Economía Alejandro Cañedo pues dijo que este jueves también se contará con la nación de museos a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 en este mismo sentido Martín Hernández Martínez coordinador operador de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que será un operativo entre los tres órdenes de gobierno incluyendo la sedena para la vigilancia de los asistentes Fernando bueno pues ya está listo todo el operativo por parte del ayuntamiento por cierto que hoy no instalaron gradas ¿verdad? ni tampoco he visto sillas en la mañana recorrí el boulevard y no vía nada 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 o sea que la gente si quiere tiene que llevar su silla por parte del gobierno municipal nos informaron que sería el gobierno del estado de Puebla el encargado de habilitar estos lugares esos espacios no obstante como bien los señales pues al momento no se ha hecho tal acción Fernando te comento porque en anteriores desfiles a este día el día un día previo ya estaban instaladas todas las gradas ¿no? a donde las colocaban ya estaban y también ponían sillas en algunos otros lugares donde se acorta precisamente la distancia entre el arroyo vehicular y la banqueta entonces ahí ponían sillas y donde son más amplios pues ponían gradas pero hoy no hoy no las vi a lo mejor ya las están poniendo ojalá porque pues la gente le gusta ir a observar el desfile y se van desde muy temprano por cierto que el desfile va a empezar a las once y media de la mañana en pleno horario del sol de once y media a una y media ¿sí? ¿es así? efectivamente ese es el horario recordemos que en un principio pues se había acordado que era a las nueve cuarenta y cinco no obstante hubo modificaciones en el horario y sería a las once como bien señalas once y media comenzando once y media exactamente cuando comenzaría el desfile Fernando bueno pues para estar pendientes oye Silvino y el tema de eh covid los datos de covid de todos los días pues comentarte que desde el inicio de la pandemia a la fecha se han contabilizado mil seiscientos sesenta y tres casos de mujeres embarazadas que se han contagiado de covid de esa cifra pues cuarenta y cinco han perdido la vida y actualmente solamente son tres casos activos que están recibiendo atención médica de manera ambulantoria además también comentarte que pues únicamente se registraron dieciséis nuevos efectos de coronavirus en comparación con los datos de ayer que ya son once casos más y sin ningún deceso por eh de nueva cuenta actualmente hay más de ciento cincuenta y seis mil acumulados y diecisiete mil fallecidos y al momento se tienen pues ciento cincuenta y dos casos activos en todo el estado en veinte en veinte municipios lo que implica que es el nueve por ciento de la entidad donde hay presencia de covid además se tienen registrados treinta y un pacientes hospitalizados de estos eh solo uno está grave por lo que requiere ventilación mecánica asistida Fernando Muchas gracias Buenas tardes Alma Méndez cuéntanos hoy hubo reunión con la red mexicana de franquicias que destacaron que si hay eh grupos delincuenciales que promueven en redes sociales fake news ¿de qué se trata Alma? Comentante Fernando que con el objetivo de desestabilizar a la población grupos delincuenciales que ocupan redes sociales para poder distribuir fake news para causar miedo colectivo aseguró la red mexicana de franquicias esto después de que la autoridad municipal y estatal mencionara que existe información falsa sobre la levantones en Puebla y bueno el experto de seguridad Roberto Esquivel Ruiz Seco dijo que es importante que los ciudadanos tomen información oficial debido a que desde hace dos años este tipo de publicaciones se basan conforme a la situación delincuencial que se vive actualmente y bueno pues muchas veces se exagera y se magnifica y eso hace pues una situación eh insostenible en en las redes sociales la información Oye un dato que no había yo visto y que me llama la atención es que apenas la semana pasada a grupos de escolares que se prepararon para desfilar les dijeron que ya no van a desfilar esto sucedió ¿qué dice la CEP de ello Alma? comentando que aún no tenemos una información oficial pero bueno pues la red mexicana de franquicias comentó que es una falta de respeto y consideración a los poblanos por el cambio de hora y la cancelación de la escenificación del 160 aniversario de la batalla de Puebla por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves a entidad y bueno esto aseguró que se tienen quejas de padre de algunos padres de familia y alumnos de algunas escuelas pues no podrán desfilar debido a que el contingente es menor a lo anunciado por lo que criticó a la autoridad por dicha determinación pues dijo que con los esfuerzos padres de familia compraron uniformes para poder participar después de dos años de estar suspendido este desfile del 5 de mayo por la pandemia del COVID-19 la información fue Oye y hoy familiares de 7 detenidos en la Guadalupana se quejaron de que les estén fabricando delitos ¿será así? comentar de que familiares de 7 detenidos en la colonia de la Guadalupana piden justicia al gobierno estatal para que la Fiscalía General del Estado de Puebla deje de fabricar delitos ya que a finales de abril sus hijos estaban en casa pero ingresaron supuestos agentes ministeriales sin orden de cateo y los acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores colombianos y bueno pues fue don José Miguel Pérez Cuauble quien denunció que su hijo de 33 años fue privado de su libertad así como Isabel Reina Gómez quien acusó que sus dos hijos de 24 y 25 años se los llevaron precisamente al Cerezo y bueno pues dijeron que incluso no les han podido recibir pues obviamente su queja en la Fiscalía y ellos acusan que pues no pueden tener los privados de la libertad debido a que no hay pruebas de que sus hijos pues pertenezcan a ninguna banda de delincuencias y el Fernando incluso no saben ni siquiera a lo que se refiere mientras los muchachos pues se encuentran ya en el Cerezo la información Gracias Alma Seguimos al periodo Ya terminó Aure Navarro ya terminó en el Congreso la discusión entre los coordinadores del PAN y de Morena Indica que sí Fernando sin embargo bueno comentarte que pues sí salieron reunidos los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena y PT y bueno pues ellos insistieron en hacer ese llamado a la oposición de dejar de querer empañar la visita de Andrés Manuel López Obrador el día de mañana y es que bueno también comentar Fernando que aquí se sumaron a esta voz de Sergio Salomón Céspedes Peregrina la de Nora Merina Escamilla Mónica Silva Guadalupe Yamak y Azucena Rojas Tapia y bueno ellos sostuvieron precisamente que están dispuestos a mantener un diálogo como siempre y actuar de manera transparente invitaron así a la oposición pues a amanecerse de la misma índole incluso a proponer pues algo sustancial ante la mesa que tendrá pues el presidente de México con las autoridades estatales el día de mañana Fernando Bueno ¿y qué dijo el PAN en torno a todo esto? Pues a todo esto Acción Nacional pues sigue manteniendo su postura precisamente ellos hacen mención a que esta reforma electoral que es donde se centra su cuestionamiento pues que simplemente está fuera de razón de ser sobre la propuesta sobre todo porque es sabido que precisamente no pasará pues en la Cámara de Diputados Fernando Bien oye y por otra parte en el Estado se debe reconocer la aplicación del modelo familia ampliada ¿de qué se trata Aure? Así es comentar que bueno en el Estado de Puebla se debe reconocer así la ampliación del modelo familia ampliada con la cual se busca que los menores de edad que se encuentran a resguardo de los sistemas DIP pues sean reintegrados con sus abuelos ante la ausencia de la figura paterna o materna sea por divorcio separación enfermedad o abandono y es que fue la diputada local por Morena Susana Rosas Tapia quien explicó que en el país se reconoce el modelo de la familia nuclear formada por padre madre e hijos pero se está creciendo de manera natural ante la sociedad y bueno pues se está siendo modificado de manera natural al llegar como familia ampliada donde se busca suplir así la carencia del padre o madre con los abuelos o tíos Fernando Bueno pues la verdad es que además el COVID ha dejado un número de huérfanos impresionante en el país Muchas gracias Aure Gracias Son las 2 de la tarde con 50 2.50 Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos Sorprende a mamá con los mejores regalos En Coppel.com encuentras todo lo que mamá merece Bolsas, carteras y perfumes También vestidos conjuntos y blusas de última moda Sorpréndela con un regalo súper tecnológico como un smartwatch o increíbles pantallas para disfrutar sus series favoritas Sorprende a mamá fácil con tu crédito Coppel Coppel mejora tu vida Seguro la conoces Cuando logra tu atención te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés estará cerca de ti Exacto Es la radio Cien años con nosotros CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Vamos con mi compañera Paula Aroche Atlisco Hoy hubo desfile Te escuchamos Paula Muy buenas tardes Sí efectivamente y con el lema Aquí se forjó la historia El ayuntamiento de Atlisco celebró 160 años de la batalla del 4 de mayo de 1862 hecho registrado en las mediaciones de la ex hacienda de la trapera y que pues debilitó la llegada de los conservadores a la lucha que se daría allá en Puebla y es que en punto de las 6 de la mañana elementos de seguridad pública y Saron a toda hasta para iniciar con los festejos posterior a este acto la Edith la Ariadnaya la compañía de funcionarios y autoridades educativas participaron en la ceremonia cívica así como la colocación de una ofrenda floral y guardia de honor en el busto de Antonio Carvajal para dar paso al desfile militar el cual participaron más de 4 mil alumnos entre docentes directivos militares y también autoridades municipales a manera de remembranza la presidenta municipal recordó aquella batalla del 4 de mayo que dio antesala la victoria contra las fuerzas invasoras de los franceses tal como el mismo general Ignacio Zaragoza reportó en sus diversos partes de guerra los festejos van a continuar hasta el próximo 14 de mayo con una exposición de medallas libros y archivos conmemorativos así como una exposición fotográfica del ejército y fuerza aérea una conferencia magistral entre otras actividades que bueno pues ya se tienen planteadas bueno pues muy bien oye y por otra parte hay la semana nacional contra riesgos sanitarios efectivamente y es que la secretaría de salud del estado de Puebla en coordinación con el ayuntamiento de Atlixco iniciaron con esta primera semana nacional contra riesgos sanitarios con la capacitación al personal de casa de salud y ciudadanos de este municipio pues con la finalidad de brindar herramientas para que el ciudadano cuide de su salud así como la prevención de enfermedades y es que a través de la COFEPRI se impartió un taller con temas relacionados al saneamiento básico trámites así como uso adecuado de medicamentos manejo higiénico de alimentos espacios libres de humo de tabaco agua limpia entre otros y es que pues se dijo que es importante y sobre todo hay que estar preocupados por fortalecer las medidas de prevención de enfermedades que comprenden la salud a esta población y al municipio en general muy bien muchísimas gracias buenas tardes tenemos a mi compañera Carolina Galindo que tenemos información de allá de la región de San Martín Texmelucan Caro Fernando buenas tardes a ti al auditorio comentarte que en momentos de la policía municipal y estatal en la zona de Santa Rita Tlahuapa lograron el aseguramiento de un sujeto apodado El Pony que fue sorprendido cuando robaba Maya que se para que se coloquen los muros divisorios de la autopista México Puebla de acuerdo a los reportes este hombre originario de San Pedro Matamoros estaría vinculado a otros delitos que se cometen en la zona de Santa Rita Tlahuapa sin embargo como no había señalamientos no se había podido vincular al proceso y en esta ocasión sí y pues estará estará ya pues atento a lo que digan las autoridades judiciales en contra de este sujeto apodado El Pony muy bien algo más también decirte que durante el miércoles Ciudadano que se realiza el día de hoy en la Junta Auxiliar de San Baltas la presidenta municipal Norma Lallón señaló que habrá de enfocarse a los temas de seguridad en esta comunidad donde se han incrementado los robos a transeúntes muy bien bueno pues importante este compromiso de la presidenta Lallón muchísimas gracias gracias y vamos a otra región del estado con mi compañera Luz María Sayas ¿en dónde te encuentras Luzma? Hola ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes pues nos encontramos en el municipio de Chancicomula de Sesma y te comento que en el municipio desde la tarde de ayer aquí solamente una gasolinería en servicio y después de surtir a los automovilistas gasolina algunos estuvieron cargando el indispensable combustible hasta el municipio de Alcocuca que se encuentra de 20 a 25 minutos acá de distancia algunos conductores el día de hoy nos compartieron que los encargados de este lugar de la gasolina les dijeron que probablemente estarían abasteciendo aproximadamente hoy a las 17 horas para algunos para algunos conductores es preocupante porque no tienen la costumbre de llenar su tanque bien al 100% previendo alguna situación como la que están pasando ahorita Luis por su parte pasará al municipio de Esperanza a cargar un poco para llegar a su destino de origen pero esperemos que hoy ya haya gasolina de lo contrario caverían hasta 200 de conductores y los municipios más cercanos que son los que están acá llenando ahorita bueno o abasteciendo un poco de gasolina los conductores se encuentran en el municipio de Arcojuca y Esperanza Puebla que está a 30 minutos de Celsicomula de Sesma hace unos 20 minutos aproximadamente platicaba con un conductor y me dice que también en Arcojuca este combustible está a punto de terminarse vaya situación que están pasando escasez de gasolina en toda la región de Ciudad Cerdán bueno como centro Ciudad Cerdán pero me imagino que están Tecamachal Cotehuacán y todas las poblaciones vecinas así es pero por el momento ahorita lo que es en Cerdán no hay gasolina en Arcojuca se está terminando y bueno todavía hay un poco más en el municipio de Esperanza que son los más cercanos hasta el comune de Sesma Fernando gracias muy buenas tardes Uriel Mendoza tiene más información de Chautla de Tapia Uriel buenas tardes Fernando muy buenas tardes hay información del municipio de Chautla de Tapia donde en las últimas horas se ha confirmado el deceso de una jovencita que decidió quitarse la vida ahorcándose esta pues chica tenía tan solo la edad de 21 años de edad y los hechos pues bueno se suscitaron en la colonia Loma Bonita del municipio de Chautla de Tapia determinándose de parte de las mismas autoridades que se trató de un auténtico suicidio en este caso se notificó durante esta mañana de martes a la Fiscalía General del Estado de Puebla que en el domicilio marcado con el número 20 de la calle Nueve Sur se tenía el reporte de una mujer sin vida ya cuando los agentes pues se trasladaron a esa vivienda tuvieron a la vista el cuerpo de esta persona del sexo femenino la cual fue identificada por los mismos familiares minutos después al nombre de Blanca Susana de 21 años de edad hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a Blanca a quitársela muchas gracias Uriel y por otra parte aceptó México recibir más cubanos y nicaragüenses dice el Washington Post autoridades mexicanas acordaron recibir a más migrantes cubanos y nicaragüenses que serán expulsados por Estados Unidos bajo el título 42 esto de acuerdo con dos funcionarios de Estados Unidos con conocimiento del acuerdo público es lo que se está dando a conocer allá en la Unión Americana gracias por estar con nosotros quédese en sus frecuencias regresamos mañana en punto de las 2 mañana 5 de mayo estaremos aquí a partir de las 2 de la tarde por lo pronto buena tarde buen provecho hasta mañana gracias Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio Lo de Hoy Radio te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias Lo de Hoy Radio 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 Gracias.